Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Oh no